Que la gente la conozca. Este proyecto se expandió a África, ahora lo tenemos en Asia, está en Latinoamérica y parece que este año también se integra a Estados Unidos. Así que estamos realmente muy, muy felices de que ustedes compartan esta música que a veces ha sido silenciada, que mucha gente no la conoce, pero que es importante difundir. Están unas artistas maravillosas. Vamos a empezar con Ruth Montenegro, luego seguirá Carolina Elisar Zaburo con su música, Cristal Habit y terminaremos con Karina Clavijo y las Dama Juanas. Entonces esperamos que tengan una linda velada. Les pedimos que por favor pongan sus celulares en silencio, nada más para que no esté sonando durante el concierto.